El verano sigue su curso y aunque las expectativas generales de visitantes para esta temporada vacacional en Tulum no han sido colmadas y el flujo más bien ha disminuido, todos los turistas o viajeros destacan las características de belleza, naturaleza y tranquilidad, además de la calidez de sus habitantes, como los principales motivos para quedar enamorados del lugar con las playas más bellas del país, Tulum, que siempre espera por todos. Tulum ha sido como un pequeño santuario de la naturaleza, tienen todo muy cuidado, las playas que tienen son muy bonitas, el área que manejan igual, la reserva, todas las áreas naturales protegidas son muy bonitas y al turismo como que es hasta cierto punto accesible, no es tan peligroso o complicado como una situación en Cancún y todo eso. Muy bonito, muy tranquilo y la verdad uno puede estar muy noche en Tulum y no pasa nada, es muy seguro y la verdad me gustó mucho estar aquí en la reserva, también los turistas y la gente es muy amable, la comida es muy rica y pues me ha gustado mucho mi estancia aquí. Sí, me gusta mucho, el ambiente es bien tranquilo y es bien agradable, la gente es súper simpática y ayuda todo el tiempo, sí, me gusta mucho, saludo a todos y me gusta Tulum. Muchas gracias.